Hola a todos mis queridos alumnos de séptimo espero que esta nueva semana se encuentre súper bien que la semana de receso les haya servido para avanzar a los que van atrasaditos y que les haya servido para descansar a los que van más avanzados esta semana les traigo la cápsula sobre mezcla yo sé que esto es un tema que hemos visto harto pero tienen que saber que este contenido entra dentro de los objetivos imprescindibles estos objetivos son aquellos que ustedes tienen que tratar de interiorizar lo más posible y es por eso que hemos tocado varias veces este tema la gracia es obviamente no aburrirlo pero tienen que entender que es algo que necesitamos que lo comprendan por lo tanto que se entienda bien y que lo aprendan por eso hemos hecho tantas guías sobre este tema por lo tanto si hicieron las guías anteriores este ya no les va a no se les va a ser tan complicado entonces el objetivo es clasificar mezclas homogéneas y heterogéneas ya tienen que haber tienen que ya recordar lo que era una mezcla homogénea y heterogénea recuerden que también hicimos anteriormente hice un video donde mostré varios experimentos y ejemplos de mezcla homogénea y heterogénea así que vuelvan a verlo yo les incluí el link en la guía de instrucciones de la semana 17-18 para que lo vuelvan a ver ya hay muy poca visita en todas las cápsulas así que por favor traten de verlas porque de verdad son súper buenas para que entiendan mejor y más en esta etapa que estamos solamente con actividades del libro que yo entiendo que a veces el libro explica demasiado superficial el contenido por lo tanto vean estos vean las demás cápsulas ya para un mayor entendimiento entonces la semana pasada y anteriormente ya vimos las sustancias puras pues las sustancias puras son sustancias que no pueden separarse ante ningún medio físico y se clasificaban en elementos y compuestos cuáles eran los elementos todos aquellos que están en la tabla periódica cuáles son los compuestos son los que están formados por más de un elemento diferente ya entonces en este caso elementos tenemos el carbono el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno compuestos tenemos el dióxido de carbono formado por carbono y por dos moléculas de oxígeno átomos de oxígeno y tenemos el agua que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno entonces ya tiene que estar súper claro y tienen que saber diferenciar una sustancia pura que son los elementos y los compuestos ahora entonces vamos a repasar lo que son las mezclas las mezclas recuerden que son la combinación de dos o más sustancias puras y estas no pueden reaccionar entre sí eso es súper importante recuerden que teníamos la mezcla homogénea que son aquellas donde sus componentes no se pueden distinguir a simple vista ejemplo el agua con sal nosotros sí echamos sal al agua y la revolvemos imposible diferenciar ya la sal, ¿cierto? por lo tanto una mezcla homogénea y con el puré lo mismo una mezcla heterogénea son donde sus componentes sí pueden verse a simple vista por lupa acá teníamos el ejemplo del cereal con la leche y estos fideitos maruchán que son mezclas de verduritas con fideos y varias cosas entonces, ¿qué eran las mezclas? las mezclas, como ya vimos, están formadas por dos o más sustancias puras y sí se pueden separar ante procesos físicos ya está la principal diferencia con una sustancia pura que no se puede separar ante un proceso físico y acá en el libro les mostraban estos dos ejemplos el agua envasada y un almuerzo entonces dice alguna mezcla posee en componente no distinguir a simple vista como el agua envasada y ustedes se estarán preguntando pero tía, si el agua no es un compuesto está formada por H2O ¿y por qué aquí está en mezcla? ¿por qué, chiquillos? ¿por qué el agua envasada no es un compuesto y es una mezcla? porque el agua envasada no está formada solamente por agua pura también está formada por minerales en algunos casos le echan gases y otros componentes como preservante son muy pocas las aguas que son puras por lo tanto el agua envasada es una mezcla ¿ya? ¿qué tipo de mezcla? si sus componentes no se distinguen a simple vista es una mezcla homogénea en cambio otras como este almuerzo dice los componentes se distinguen claramente como en este almuerzo entonces aquí distinguimos perfectamente el arroz de esta carne por lo tanto ¿qué tipo de mezcla es? una mezcla heterogénea entonces ahora estas son las actividades que ustedes tenían que empezar a realizar en su en su cuaderno ¿ya? entonces la de la página 12 ¿qué tenían que hacer? acá yo les pedí no que hicieran las mezclas en forma presencial ni tampoco que se reúnan con parejas obviamente porque están solitos en sus casas les pedí que observaran las imágenes que se presentan en esta página 12 que es el alcohol ¿qué materiales teníamos? el alcohol la sal la tierra agua y aceite ustedes tenían que preparar como vuelvo a repetir solamente escribir en su cuaderno cuatro mezclas ¿ya? después teníamos que establecer un criterio para clasificar mezcla ¿qué es un criterio, queridos? un criterio, por ejemplo, es cuando yo los evalúo a ustedes en una rúbrica por ejemplo, mi criterio es de limpieza ¿ya? entonces ahí yo les voy poniendo puntaje por ese criterio o por criterio de creatividad o por criterio de presentación o como hablen en una presentación oral todo eso son criterios ¿ya? me permiten hacer diferencias con algo entonces aquí mi criterio en este ejemplo en este caso de preparar y clasificar mezclas fue el estado de agregación de la materia ¿cuál es el estado de agregación? los estados sólido, líquido y gaseoso obviamente no vamos a considerar los nuevos que han salido dos mencione dos categorías relacionadas con el ceritario bueno, los nombré pero vamos a dejarlo en los dos porque aquí no tenemos ningún gas ¿cierto? entonces son sólidos y líquidos y después ¿qué tenían que hacer? clasificar cada mezcla en una categoría ya de las que ustedes hicieron yo aquí ¿cuál clasifiqué? sólido combiné sal y tierra ¿cierto? ahí ya tendríamos una mezcla sólida líquido tenemos el alcohol y el agua ¿cierto? me queda líquido el agua con el aceite y el aceite con el alcohol entonces esas eran todas las mezclas que nosotros podíamos realizar con estos materiales eso es lo que tenían que hacer entonces en su página 12 después en la página 13 aquí nos explicaban entonces ¿qué es lo que era el aire? el aire es una mezcla homogénea en estado gaseoso recuerden que el aire está formado por varios gases entre esos está el oxígeno está el nitrógeno tenemos dióxido de carbono ya estos son compuestos o elementos que no reaccionan entre sí por eso es una mezcla y como no lo podemos diferenciar es homogéneo el vinagre es una mezcla homogénea en estado líquido el vinagre es lo que muchas mamás usan para cocinar y el vidrio es una mezcla homogénea en estado sólido el vidrio también es una mezcla que también está formada por varios compuestos ya entre eso está formada por silicato por carbonato que son un tipo de compuestos que tampoco reaccionan entre sí ya entonces en esta página ¿cuál era la actividad que tenían que realizar? reconocer mezclas homogéneas y tenían que mencionar cuatro tipos de mezclas que encontraran a su alrededor y indicar su estado de agregación o sea cuál es su estado de la materia esta también actividad ya la habíamos realizado así que también se lo tenía que hacer fácil el estado de agregación dice depende del componente que se encuentre en mayor cantidad y este recibe el nombre de disolvente eso es súper importante que lo sepa entonces si combinamos el agua con azúcar ¿cuál va a ser el componente que va a estar en mayor cantidad? el agua por lo tanto esta va a ser una mezcla en estado líquido ¿ya? el agua de mar el agua de mar al igual que el agua envasada ustedes saben que no es agua pura está formada también por minerales ¿ya? y por muchas sales por eso también tiene ese por eso el agua del mar es salada y como el agua está en mayor cantidad que esas sales también está en estado líquido ¿ya? y acá también tenemos otro ejemplo que es el alcohol para heridas el alcohol para heridas está formada por agua que es H2O más alcohol que su fórmula química es H2O2 por eso el alcohol para heridas es en estado líquido aquí es más fácil porque tanto el alcohol como el agua son líquidos y después tenemos el bronce que es una combinación de estaño más cobre esto se llama aleación ¿ya? y está en estado sólido ¿ya? eso entonces eran los ejemplos más o menos que podían dar ustedes si tienen otros tienen que dejarlo después lo vamos a revisar si es que me envían las tareas después la página 14 acá lo que vamos a ver es que las mezclas heterogéneas donde sus componentes se distinguen a simple vista se clasifican también en suspensión y en coloides ¿ya? entonces acá tenemos un almuerzo que es una mezcla heterogénea donde sus componentes se ven a simple vista pero acá tenemos un jugo pero ellos me pueden decir tía pero yo no distingo mucho sus partículas ¿puede ser homogéneas? ya claramente puede haber una confusión ¿ya? puede haber una confusión de que confundí una suspensión o un coloide con una mezcla homogénea ¿qué es más fácil? es más fácil distinguir una suspensión de un coloide ¿ya? generalmente los coloides es súper fácil confundirse y le vamos a explicar más adelante porque sus partículas son muy muy pequeñas y solamente se pueden ver a microscopio ¿ya? entonces vamos a explicar la suspensión ¿qué es lo que es una suspensión? una suspensión es cuando los componentes de una mezcla se van separando debido a su densidad recuerden que cuando un componente es más denso que es más pesado va a empezar a decantar a bajar y cuando un componente es más liviano o menos denso empieza a elevarse y eso es lo que es una suspensión en este caso de un jugo por ejemplo con pulpa o jugo en polvo generalmente si nosotros lo dejamos en reposo va a haber una separación de fases entre el agua y las partículas del jugo en polvo o la pulpa ¿ya? ¿qué otro ejemplo de suspensiones conoces? tenemos la arena y el agua cuando echamos arena o un vaso de agua también ¿cierto? nunca se va a mezclar y si las dejamos decantar el agua y la arena va a bajar también vimos ese experimento en un video el aceite y el agua y el jarabe para la tos recuerden que cuando los papás le dan el jarabe para la tos antes ¿qué tienen que hacer? batirlo ¿por qué? porque generalmente las partículas del remedio o del medicamento decantan y es por eso que tenemos que batirlo antes y eso entonces es una suspensión o sea una mezcla heterogénea y en la página 15 ustedes tienen que investigar cómo hacer mayonesa hacer mayonesa es súper fácil así que si un día quieren experimentar y cuentan con los materiales que no tengan que salir de casa prueben hacerlo ya ahora existen estos aparatitos que es la mini pimer que es súper súper fácil hacer mayonesa casera ya entonces aquí ocupar un huevo aceite más o menos si el huevo llega hasta acá le echamos la misma cantidad de aceite sal a gusto limón y a veces si le quieren echar pimienta u otra cosa también sirve queda rica ¿ya? y después entonces ¿qué hace con la mini pimer? empezar a subir y bajar ¿ya? y después al terminar terminamos con esta mayonesa que queda exquisita entonces lo que tenían que responder ustedes tenían que investigar sobre lo que eran los coloides entonces ¿qué características observables posee un coloide? los coloides como les dije parecen mucho una mezcla homogénea pero ¿qué pasa? que al ser vista en el microscopio la luz vamos a notar sus componentes ¿ya? esto es en el caso de la mayonesa si nosotros observáramos una mayonesa en la en la lupa o en un microscopio veríamos claramente cómo se separa por ejemplo el huevo del aceite nunca se van a juntar por eso es un coloide ¿ya? ¿cómo se vería un coloide en el microscopio? acá en dos fases diferentes y es lo que le explicaba ¿ya? por ejemplo el aceite ustedes saben que nunca se va a mezclar con el agua entonces van a quedar a lo mejor las gotitas de limón también ahí las de la clara del huevo eso pasaría tres ¿considerarías que la mayonesa es un coloide ¿por qué? sí, cierto porque como aquí dije los componentes del huevo se van a dispersar en el aceite y si le echamos limón probablemente también cuatro ¿cómo te asegurarías de que investigaste en fuentes confiables? aquí obviamente tenemos que aprender dónde vamos a sacar la información la gracia es que sean libros científicos o por ejemplo libros que tengan que vengan de una biblioteca inscrita o que conozcamos que sea de renombre o buscar en páginas web que sean confiables ya no tratar de meterse a la primera que nos sale ahí en el buscador entonces para resumir recuerden las mezclas ¿qué son? las mezclas son mezclas de dos o más sustancias puras y si se pueden separar ante medios físicos ¿cuál es la...? ¿qué tipo de mezclas tenemos? homogéneas y heterogéneas las homogéneas son donde sus componentes no se pueden ver a simple vista y las heterogéneas que es donde sus componentes sí se pueden ver a simple vista ¿podría haber confusión? sí ¿por qué? porque las heterogéneas también presentan suspensiones y coloides ¿ya? ¿cuál es la principal diferencia entre una suspensión y un coloide? lo tenemos acá ¿cuál es la primera diferencia? ¿ya? que en las fases dispersas o sea que cuando se separan las suspensiones van a presentar partículas que podrían verse a simple vista como en el caso de el jugo los coloides presentan partículas mucho más pequeñas que podrían verse solo en microscopio y este en el caso de la mayonesa también tenemos la jalea tenemos la leche ¿ya? esos son ejemplos de coloides el reposo las partículas más densas de una suspensión decantan los coloides no ¿ya? entonces eso también es lo que habíamos visto o sea si dejamos reposar una mayonesa aunque sea por tres días jamás vamos a ver una separación de sus ingredientes ¿ya? solamente se ve en microscopio en cambio en las suspensiones sí se podrían ver bueno queridos eso era la presentación de esta semana espero que les haya quedado más claro este es un tema que les repito hemos visto mucho así que vean los videos anteriores cualquier cosa ustedes saben me escriben me llaman consiganse el número con su profesor yo no tengo problema de responderles por whatsapp siempre estoy respondiendo audios también así que no tienen nada más que escribirme no quiero que queden con dudas ¿ya? por algo que este tema lo hemos visto tanto los quiero mucho mis queridos séptimos cuídense nos vemos la próxima semana con una nueva cápsula que estén súper bien y quédense en casa con una nueva cápsula